Yo vengo desde abajo Tengo lo que tengo, lo he ganado No va a contarme nadie si yo sé lo que pasé Me apuntan con el dedo, hablan mal de mi persona Pero eso no me hace porque hago las cosas bien Aquí en mi mente traigo los consejos de mis viejos Mucha gente ya sabe lo que fui y lo que soy Sube la gota gorda pa' llegar hasta la cima Para estar en donde estoy Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que ya esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho yo jamás supe ragarme Trabajándole macizo por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Era un ser a la izquierda pero me puse las pilas Ahora si andamos al cielo Humilde por herencia he crecido entre las vacas La vida ya en el rancho es muy bonita sin igual Saliendo de la escuela por un lado de mi viejo Lleva las libretas por las palas pa' chambear En mi mente traía la visión de ser un grande No me echaba por así al ruedo me aventé Aunque sufrimos mucho hoy me doy por bien pagado Gracias a Dios lo logré Un día de repente me cambió un poco la suerte Lo que ya esperaba tanto a la puerta me llegó Y como dice el dicho yo jamás supe ragarme Trabajándole macizo por eso soy lo que soy Conocidos hay muchos, los amigos son contados Amigo del amigo siempre me ha gustado ser Era un ser a la izquierda pero me puse las pilas Ahora si andamos al cielo Andamos mejor Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado Ahora si alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre Y abajo y ahora andamos mejor Liténing No Déjame No 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 Nada Pero me va a comprar Y en lo menos Okey FIn ю